Saludos cordiales y bienvenidos a Onda Cádiz Televisión. Les tenemos preparado un programa muy interesante sobre una de las figuras del pasado siglo XIX, convulso en España. Les hablamos de Juan Álvarez de Mendizábal. Vamos a analizar su trayectoria política, lógicamente su formación y el hecho por el que ha pasado la historia, su famosa desamortización. Quédense con nosotros porque va a ser un espacio muy completo. Estamos en Zona Historia. Zona Historia Y antes de entrar en materia no queremos dejar de felicitar a nuestro compañero Salvador Santos. Ha sido padre de una hermosa niña, Nuria, y este tiempo de permiso paternal yo he tenido el honor y la responsabilidad de sustituirle durante todas estas semanas. Nuestra felicitación de toda la familia de Onda Cádiz Televisión y de Zona Historia en particular. Sé que nos está viendo ahora y, cómo no, de nuestro compañero Manuel Sánchez. Y sin más, vamos a saludar a nuestro invitado que nos está esperando, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Cádiz, Diego Caro. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues antes de comenzar con este personaje de la historia, como he dicho, del convulso siglo XIX, me va a permitir que le hable de una cita de Benito Pérez Galdós. El escritor universal le dedicó uno de sus episodios nacionales, concretamente, si no me equivoco mal, fue de la tercera serie. Y yo creo que puede ser bastante descriptivo de lo que es la figura de Juan Álvarez Mendizábal. Estaba el grande hombre sentado y se inclinaba para sacar papeles de la gaveta más baja de su mesa ministerial. Al incorporarse, presentó a la admiración y al respeto de Calpena su hermoso busto, el rostro grave de correctísimas facciones, el rizado cabello, las patillas tan bien encajadas en los cuellos blancos, y estos en el lioso tafetán de la negra corbata reluciente, las altas solapas de la levita, y, por fin, al ponerse en pie, esta en toda su longitud, ceñida y al propio tiempo holgada. Pues esta es la descripción que hacía de Juan Álvarez Mendizábal, el escritor canario y universal Benito Pérez Galdós. Y, don Diego, claro, estamos ante una persona en la historia que, desde luego, nos deja indiferente, ¿no? Pues no, es uno de los personajes más polémicos del siglo XIX, porque su figura siempre se ha vinculado a una de las más importantes obras legislativas de la época, como fueron la desamortización de los bienes del clero regular y del clero secular. Vamos a hablar del origen de Juan Álvarez Mendizábal. Algunos discuten si nacido en Chiclana de la Frontera, si en Cádiz Capital, también sus orígenes judíos y después lo que fue su formación política. Bueno, la discusión sobre los orígenes de Mendizábal está cerrada desde que Manuel Rabina publicó su libro sobre Mendizábal y su familia. Todavía hoy la Wikipedia sigue manteniendo que Mendizábal nació en Chiclana de la Frontera. Y esto es un error, porque Rabina ha demostrado en su libro que Mendizábal nace en Cádiz y se bautiza en Cádiz, en la parroquia del Rosario. Lo que pasa es que es un error provocado por tres circunstancias. La primera, que el cura que lo bautizó procedía de la parroquia de San Sebastián de Chiclana. La segunda, que en esta parroquia de San Sebastián de Chiclana se bautizó su primo, que se llamaba como él, pero tres años más tarde, Juan de Dios Álvarez Méndez, y la tercera es que su familia se va a vivir 11 años a Chiclana a partir del año 1793. Es decir, desde 1793 hasta el año 1804. Pero realmente el nacimiento de Mendizábal, tal como bien acredita y su bautizo el libro de Manuel Rabina, es en Cádiz sin ningún género de duda. Así lo acreditan los libros de bautismo de esta parroquia del Rosario. Entonces, ya se ha asumido por todos los historiadores que el lugar de nacimiento de Mendizábal es Cádiz, Cádiz capital. Y cómo podemos también hablar de lo que fue esa ascendencia judía, de la que por su propio apellido intentó ocultar. Porque, ¿cuál era, de alguna manera, la situación de todos aquellos que tenían esos orígenes judíos, ahora mismo, en España del siglo XIX, o finales del siglo XVIII, que es cuando él nació? Bueno, pues, sobre esto también, el libro de Manuel Rabina no deja ningún lugar a duda. Es decir, Mendizábal era un judío converso, es decir, un cristiano nuevo, pero sus cuatro bisabuelos, en la primera mitad del siglo XVIII, tuvieron problemas con la Inquisición. Y algún pariente suyo también lo tendrá posteriormente por esta condición de judío converso o cristiano nuevo. De hecho, una de las ramas familiares de uno de sus bisabuelos, Álvarez Neto, era de apellido II, claramente portugués, y también de una familia vinculada a los judíos de Portugal. Algo que explicará después la intromisión o la participación que va a tener Mendizábal en la vida política del país vecino. Por tanto, sobre esto no hay ninguna duda. La familia de Mendizábal era de judíos conversos, de cristianos nuevos, por los cuatro costados, es decir, por sus cuatro bisabuelos, que es lo que explica que esta familia tenga y practique una cierta endogamia, que haya un cruce de familiares, de primo segundo, como ocurre con los propios padres de Mendizábal y con otros parientes suyos, que era muy típico de una familia que había padecido problemas y que ahora más o menos estaba ya asentada. ¿Cómo fue la época de formación de Mendizábal? Siendo de una familia de extracto humilde, pudo aún así estudiar y de alguna manera introducirse en las primeras ideas liberales, ¿no? Bueno, sabemos poco de la formación educativa de Mendizábal. Él, en un discurso parlamentario que hace en el año 1836, cuando ya era presidente del gobierno, dijo que había tenido una educación literaria, más o menos dando a entender con esta palabra que había tenido una buena educación o que había estado en un buen colegio, ¿no? Pero lo que sabemos de él es que no era una persona de grandes lecturas, era un orador mediocre y que desde muy joven va a entrar en el mundo del comercio como había sido o al que pertenecían sus padres y al resto de sus familiares. Esa formación liberal participó en la guerra de independencia, el trienio liberal y después su posterior exilio en Londres. Hablan también de su participación en círculos de masonería. No sé en este aspecto si nos pueda aclarar algo al respecto. Bueno, Mendizábal, sabemos poco de su educación primaria, pero de su formación política está clara su ideología. Mendizábal fue durante toda su vida un acérrimo defensor de la causa del liberalismo y, concretamente, de la Constitución de Cádiz de 1812, hasta el punto de que cuando la familia liberal, es decir, cuando los liberales españoles se escinden en dos ramas, los liberales moderados, que van a dar lugar al partido moderado, y los liberales exaltados o más radicales, que son los que van a formar el partido progresista, en este bando está Mendizábal indiscutiblemente. Y esto le va a causar graves problemas políticos y personales, porque por su liberalismo radical será perseguido después del trienio liberal, lo que le va a obligar a exiliarse en Londres desde 1823 hasta 1835, cuando viene directamente a hacerse cargo del gobierno, y luego, después de la regencia de Espartero, también se tendrá que exiliar en 1843 para huir de la persecución de estos liberales moderados, que no aceptaban el radicalismo liberal del propio Mendizábal. Otra cosa discutible es su vinculación o no con la masonería, y aquí hay división de opiniones como en los toros. Hay historiadores, y algunos como el famoso Raymond Carr, ya fallecido, pero el líder de una escuela hispanista muy importante de Gran Bretaña, que habla de su pertenencia a una logia amazónica junto con Isturi y con el propio Alcalá Galeano aquí en Cádiz. Incluso algún historiador posteriormente ha dicho que se adhiere a la masonería a partir del año 1823. Sin embargo, el mejor estudioso de la masonería española, que es un jesuita zaragozano, en el libro que tiene, A la historia de la masonería del siglo XIX, duda de todas estas informaciones. Incluso uno de sus recientes biógrafos, Juan Pan Montojo, en la biografía que ha escrito sobre él, y que hoy se puede consultar en abierto en la página de la Real Academia de la Historia, no deja clara esta cuestión porque dice que sobre el particular lo que hay son informaciones contradictorias. Nos vamos a su exilio en Londres, donde Juan Álvarez Mendizábal comenzó su también, no comenzó, sino que prórrogó su parte de negocios. Y podemos hablar de que fue una persona que triunfó en el mundo de los negocios, hizo fortuna, aunque finalmente acabó, agobiado, digamos que finalizó de alguna manera mal por las deudas. Bueno, esto también es discutible. Es decir, él tiene dos exilios y dos etapas de negocio. El primero le fue muy bien, que fue el exilio que sigue al trienio liberal desde el 23 al 35 en Londres. Allí se asienta, establece una red de contactos comerciales muy importante con los mejores banqueros de la época, participa en un gran negocio que empieza a hacer ya en esos años, que es la creación de una empresa de importación de vino con la razón social de Antonio Álvarez y compañía, en contacto con los vinateros de Lezano, y participa en inversiones en la Bolsa de Londres y en otros negocios. Precisamente por este capital que acumula, por la red de influencia y de contactos que tiene, es por lo que los liberales portugueses, a comienzos de la década de los años 30, acuden a él para que le financie, para que le apoyen en la guerra civil que tienen en Portugal y que se parece mucho a la que hay en España y la Primera Guerra Carlista, cuando se disputa en el trono un tío y su sobrina, es decir, el tío don Miguel, que era absolutista, y su sobrina, la futura reina María Gloria II, segunda hija del que había sido emperador de Brasil. Bueno, estos contactos son los que le permiten tener una actividad muy importante y favorecer el triunfo del liberalismo en Portugal. Y posteriormente, aunque esto se ha descubierto más recientemente, porque, por ejemplo, el primer biógrafo de Mendizábal, que fue Peter Yanke, lo niega de que Mendizábal se beneficiara de la desamortización que él mismo puso en marcha, esto ya ha sido demostrado como falso por posteriores biógrafos de Mendizábal. El propio Rabina, en su biografía, cita las compras que hace Mendizábal de importantes bienes y de importantes cantidades de dinero que aporta para comprar una dehesa en Extremadura, otra en Albacete, provincia a la que pertenece a su mujer, un inmueble urbano en Jerez que luego revende, es decir, que Mendizábal, en su primer exilio, forma un gran capital, que luego heredan algunos, bueno, el hijo que sobrevive, Rafael, porque otro muere, y una hija natural que tiene, con una sobrina-nieta de otro destacado político, que fue Agustín de Arguelles. Y luego ya otra cosa distinta es su segunda etapa del exilio, cuando se establece en París y se vuelve a dedicar al mundo de los negocios, y aquí, por lo que sabemos, la experiencia no fue tan positiva. De hecho, en cuanto que puede, él se exilia en París en el año 1843, pero en el año 1846, tres años después, aprovechando una amnistía que da el gobierno moderado, se vuelve a España y desde el 46 hasta su muerte en el 1853, lleva una vida bastante discreta y, aparentemente, sin los dineros que había acumulado en su primera experiencia del exilio. Porque, entre otras cosas, también había hecho ya la cesión de una parte de este patrimonio a su hijo y a su propia hija natural. Ha hablado de esa época en Londres. ¿Y qué estaba sucediendo en España? El final de Fernando VII y entrábamos en las regencias, España otra vez entraba en esa... No por sí, que entraba otra vez, sino que continuaba con la inestabilidad, que sería el denominador común de todo el siglo XIX, ¿no? Bueno, hay etapas, hay momentos distintos, ¿no? Pero, realmente, la muerte de Fernando VII abre una de las grandes crisis políticas del siglo XIX español. Porque se van a disputar en el trono de España la futura reina Isabel II, que era una niña que, entonces, cuando muere el padre, tenía tres años de edad, y el hermano del rey, el infante don Carlos, que, apoyado por el tradicionalismo y los políticos más reaccionarios, también aspiran al trono de España, sobre o apoyándose en la discutible y polémica abolición que Fernando VII hace de la ley sálica, esa que viene con los borbones de Francia y que impedía reinar a las mujeres, pero que Fernando VII se había cuidado de abolir para que su hija fuera reina, ¿no? Pero el problema de esta primera guerra que hay entre los isabelinos y los llamados carlistas, por los partidarios de cada bando, es que no solamente es un conflicto dinástico, sino que realmente hay un conflicto ideológico muy importante entre liberalismo y reacción. Es decir, construir una monarquía liberal, tal como se entendía en el constitucionalismo del siglo XIX, o una monarquía absoluta que nos volvía o que volvía a meter España en el túnel del tiempo hacia atrás, en esa lucha en la que participa Mendizábal cuando se le reclama desde el gobierno para formar parte del que constituye el conde de Toreno, que dura muy poco tiempo, y en la que él tiene un papel fundamental, a pesar del poco tiempo que está, porque va a tomar tres o cuatro decisiones que son fundamentales fundamentales para que luego los que le sustituyen al frente del gobierno ganen la que será la primera guerra carlista en el año 1839. Pues es un periodo muy interesante que conviene analizarlo detenidamente y muy claramente, y nosotros vamos a hacer una pausa para la publicidad y quédense con nosotros porque vamos a este periodo, como hemos dicho, muy interesante de la desamortización, y por qué Mendizábal ha pasado a los libros de historia. ¡Gracias! Regresamos tras la publicidad, estamos en Zona Historia analizando esta figura histórica llamada Juan Álvarez de Mendizábal. Y con don Diego Caro nos habíamos detenido precisamente cuando Mendizábal es llamado por el conde de Toreno y sobre todo para sanear lo que es una hacienda española que estaba prácticamente quebrada. ¿Y cuál es la primera medida, y seguro que es la más famosa, que tomó Juan Álvarez de Mendizábal a este respecto? Bueno, Mendizábal llega al gobierno en una situación catastrófica porque el conde de Toreno lo llama para formar parte del mismo como ministro de Hacienda, pero el país prácticamente está levantado, primero por las guerras carlistas en el norte, pero también por una sublevación general que hay en las principales ciudades de España en protesta por lo que se entendía que era la política conservadora de este gobierno que apenas estaba recién constituido por un gran descontento social y que se había plasmado en la constitución en las principales ciudades de España, incluida Cádiz, de una serie de juntas locales de gobierno que sustituyen a los ayuntamientos recién constituidos. De manera que cuando la reina regente, la esposa viuda de Fernando VII, se da cuenta de la situación junto con la camarilla que le rodeaba, concluye que la única personalidad que podía poner fin a esta enorme inestabilidad social y política que se daba en España era traer a Mendizábal de Londres para que formara gobierno y aplacara primero el descontento interior que había y que se había plasmado en la formación de estos poderes alternativos a los oficiales de lo que llamaríamos el sistema político y que empezara a poner remedio a una guerra carlista que estaba siendo claramente desfavorable para los liberales o para las tropas liberales, puesto que en poco tiempo prácticamente el ejército carlista se iba a colocar en las puertas de Madrid. De hecho, Mendizábal tiene que adoptar dos medidas muy importantes, que son las que le permiten parar el empuje carlista en la guerra. Primero, hace una leva, una quinta de reclutamiento de 100.000 soldados entre los jóvenes de todos los pueblos que estaban bajo el control de la monarquía isabelina y, en segundo lugar, establece una desamortización con el objeto de recaudar un dinero fácil que le permita, por un lado, sanear la hacienda pública de las enormes deudas que tenía y, en segundo lugar, captar fondos rápidos para armar y rearmar el ejército isabelino y empezar a una contraofensiva que pudiera parar lo que era un claro desastre para las tropas del bando liberal. Ha hablado y, lógicamente, es famoso por el fenómeno de la desamortización, pero me gustaría que incidiéramos un poco y que expliquemos a los telespectadores exactamente qué es una desamortización. Pues su propia palabra lo indica. Desamortizar es lo contrario de lo que se hace amortizando. Es decir, amortizar es dejar una cosa como está y no moverla. Desamortizar es lo contrario, es moverla. Amortizar dinero en el banco es dejar un dinero en un banco y dejarlo a IFIO, ¿verdad? Desamortizar, ¿qué? Moverlo. Y, en el tema que nos ocupa, la desamortización consistió en lo siguiente. El gobierno declaró como bienes públicos todos los que pertenecían a las instituciones religiosas del antiguo régimen. Primero, a las del clero regular, a las órdenes religiosas, cuyos conventos y monasterios van a ser clausurados siempre que no tuvieran un número determinado de internos. Y, después, al clero secular, que era el de las parroquias normales y corrientes. ¿Esto qué suponía? Pues el primer paso era nacionalizar todos los bienes de estas instituciones religiosas. Una vez que se habían nacionalizado y se habían convertido en propiedad del Estado, el Estado organizaba con ellos distintas subastas. Es decir, tal como habían pasado a su propiedad, establecía un calendario de subastas y vendía la finca en cuestión urbana o rústica. Se ha conocido mejor la desamortización de las fincas rústicas, pero también hubo importante movimiento de fincas urbanas. Repito, se ponía en subastas para que el mejor postor, el que ofreciera más dinero, la complara y se convirtiera ya en su propiedad particular. Esto es un fenómeno tan importante porque Mendizábal tuvo el acierto, no fue la primera desamortización que hay en España. Ya había habido dos desamortizaciones antes. Una que hace, por razones fiscales, Godoy como ministro de Carlos IV a finales del siglo XVIII, y otra que se hace en el trienio liberal. Pero ¿qué había ocurrido, por ejemplo, con la desamortización del trienio liberal? Que cuando volvió el absolutismo con Fernando VII y plenos poderes en el año 1823, una de las primeras decisiones del monarca absoluto es devolver a sus antiguos propietarios, es decir, a la iglesia, los bienes que se habían desamortizado. Ahora Mendizábal introduce explícitamente una cláusula en su decreto de desamortización. Y es que es la irreversibilidad de lo vendido. Es decir, se le garantizaba al propietario que una vez que compraba o adquiría una finca y había hecho una inversión en ella, nadie se la podía volver a quitar. ¿Esto qué suponía? En un momento en el que en España hay una guerra civil y el país se dividía entre liberales y caldistas o absolutistas. Pues va a suponer, entre otras cosas, crear una clase de propietarios que verán en el liberalismo la mejor salvaguarda para sus intereses económicos, puesto que solamente el régimen liberal le garantizaba la propiedad. Porque si volvía el absolutismo probablemente la perdieran. Por eso Mendizábal mata dos o tres pájaros de un tiro. Por un lado, consigue un dinero rápido y fácil. Eso sí, expropiándoselo a la Iglesia. En segundo lugar, sanea la hacienda pública. Porque Mendizábal le permite que los poseedores de los que tenían títulos de la deuda pública pudieran hacer uso de eso, de ello, y convertirlo en dinero y pagar con ello las compras de desamortización. Con lo cual, va a reducir notablemente el volumen de la deuda pública. Debilita el poder de la Iglesia católica, que era una gran aliada entonces del calismo. Y en cuarto lugar, crea una clase de propietarios que se convierten en el mejor sostén que va a tener a partir de ahora el régimen liberal. Para que nos demos cuenta de lo que supuso esto, esto va a suponer una transferencia de propiedades rústicas y urbanas, como yo creo que no se conocían en la historia de España, desde los repartimientos medievales que hicieron los reyes castellanos cuando conquistaron Andalucía. Es decir, fueron miles, varios miles de fincas las que se vendieron al mejor postor y que va a crear una clase de propietarios muy importante para la consolidación del régimen liberal en España. Este proceso fue entendido por toda la población española. ¿Cómo afectó en las relaciones con otros países, como en este caso podrían ser los estados pontificios y con el Papa en particular? ¿Y a quién benefició, sobre todo? Pues el proceso fue un proceso problemático, porque como se podrá comprender fácilmente, las instituciones religiosas, y sobre todo el Vaticano, no lo acogerá con agrado, al contrario, lo rechazará. De hecho, los gobiernos que vinieron posteriormente van a tener que firmar un concordato, los moderados en 1851, con la Iglesia Católica para regularizar todo este proceso a cambio de concederle a la Iglesia una serie de beneficios o privilegios. Pero el poder de los liberales en este momento era indiscutible y cuando llegan posteriormente, ahora están gobernando los progresistas, pero cuando lleguen los moderados no serán capaces, por esta cláusula que había introducido Mendizábal en su decreto, de anular este procedimiento, aunque los moderados, estos liberales más conservadores, no eran nada partidarios de la desamortización. La desamortización es algo que siempre está vinculado al liberalismo progresista. Por eso, la siguiente que se va a producir será la del año 1855, otra vez en el bienio progresista, a cargo de Pascual Madoc, que ésta se hará sobre las propiedades que tienen fundamentalmente los ayuntamientos y las corporaciones municipales. Es decir, que si la de Mendizábal fue una desamortización eclesiástica, porque afectó sobre todo a los bienes de la Iglesia, la de Madoc, que llega después, afectará a los ayuntamientos. Y las dos van a tener, y van a provocar un cambio revolucionario en la economía española, porque tenemos que pensar que a principios del siglo XIX había tres grandes propietarios de tierras en España. La Iglesia, los ayuntamientos y la nobleza. Pues bien, a finales del siglo XIX, de los tres, de los tres solamente queda como propietario la nobleza. Bueno, la que puede conservarlo sobreviviendo ya a los mecanismos del mercado capitalista. Pero la Iglesia como tal y los ayuntamientos como propietarios de tierras desaparecen. De hecho, en Cádiz no se da porque el ayuntamiento de Cádiz no tenía tierra, pero, por ejemplo, el ayuntamiento de Jerez, que era el que más tierras tenía de Andalucía, tenía más de 75.000 alanzadas de tierra, va a perder casi 70.000 y se quedará con dos o tres fincas que conservará como los montes propios que todavía existen hoy. El de Bejer también conservará las asas de la suerte, pero son casos absolutamente excepcionales en la provincia de Cádiz, donde todos los ayuntamientos van a perder las tierras que tenía y de ahí arrancarán gran parte de los problemas económicos que van a tener los gobiernos municipales, porque a pesar de que el gobierno se comprometió a devolverle el 80% de lo que se recaudara para sus presupuestos municipales, la devaluación económica hizo que este dinero valiera cada vez menos y a partir de ahí se va a comenzar a producir una especie de crisis en las haciendas municipales. Pero para Mendizaba lo importante es la de la Iglesia, repito, que deja prácticamente enkencle a la Iglesia como poder territorial y lo deja limitado ya a lo que tradicionalmente es hoy, que es un poder eminentemente espiritual y religioso. ¿Es posible que para algunos historiadores piensen que la desamortización de Mendizaba creó un problema a posteriori con la concentración de la gran propiedad? Efectivamente, pero no la creó. Es decir, eso lo sabemos hoy porque se ha estudiado ya en algunos ayuntamientos, yo mismo, por ejemplo, la he estudiado en el caso de Jerez de la Frontera. La gran propiedad ya existía antes de la desamortización de Mendizaba. ¿De dónde vienen las grandes fincas, por ejemplo, del término municipal de Jerez? Pues de las donaciones que hicieron los Reyes Castellanos a lo largo de la Edad Media y de la Edad Moderna a sus partidarios o de las donaciones que particulares y que instituciones cualquiera hicieron a las iglesias, a la Cartuja y a otros conventos cuando fallecían a través de sus testamentos. Entonces, ya existía la gran propiedad previamente a la desamortización. Se podía haber aprovechado la expropiación de las tierras a la iglesia para fragmentar estas grandes propiedades que se vendieron intactas y crear una clase de medianos propietarios. Eso es lo que reclamó un economista muy conocido del siglo XIX que se llamaba Álvaro Flores Estrada y lo que reclamaban, por ejemplo, los republicanos. Pero Mendizaba lo que quería era un dinero rápido y fácil y tal como expropiaba, vendía. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Quiénes, por ejemplo, van a comprar musas de las tierras de Mendizaba, la vendida? Pues los grandes labradores que antes labraban a renta estas tierras cuando estaban o eran propiedad de instituciones religiosas porque, por ejemplo, en Monasterio de la Cartúa o otro convento de Eres, los frailenos labraban las tierras. Lo que hacía era que cada X año se la daban a renta a unos labradores para que las explotaran. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que algunos de estos labradores que ya tenían dinero guardado porque habían acumulado un cierto patrimonio, van a pujar en las amortizaciones y van a comprar tierras que hasta entonces algunos de ellos habían trabajado como aparceros o como arrendatarios. Hablado antes de Cádiz, ¿cómo afectó la desamortización a nuestra ciudad? ¿Se entendería a la geografía urbana actual de la ciudad si no hubiera habido desamortización? Bueno, este es otro aspecto muy interesante y poco estudiado. Es decir, conocemos razonablemente bien en algunas provincias, en Cádiz, en municipios, cómo fue la desamortización rural, por llamarla de esta manera, pero se ha estudiado menos la desamortización urbana. Es decir, Mendizaba la vende también todas las fincas urbanas que tenían o que pertenecían a las instituciones religiosas y además, una vez que ordena la exclaustración de aquellos conventos que no reunían un número mínimo de religiosos, va a nacionalizar estos conventos, estos edificios religiosos o se los cede a algunos ayuntamientos y a otras instituciones del Estado para que la conviertan en cuarteles, en colegios o en hospitales o bien permite que los ayuntamientos posteriormente, porque eran edificios cerrados y en ruinas, la derriben y creen en su lugar espacios de ocio y de recreo, ¿no? En una ciudad como Cádiz, además, pues muy colmatada por la propia orografía y por los límites que establece el mar. Entonces, en la ciudad de Cádiz lo que facilita la desamortización es que se creen una serie de espacios públicos abiertos, así donde antes había o un huerto de un convento o un edificio religioso que se ha desamortizado, por ejemplo, no antes de la de Mendizábal, durante la desamortización del trinero liberal, el convento de los descalzos fue demolido para que en su lugar se construyera lo que hoy es la Plaza de Abastro y la Plaza de la Libertad, ¿no? Pero ya con Mendizábal, por ejemplo, se va a construir con el convento, con el huerto del convento de San Francisco desamortizado y su ampliación la actual Plaza de Minas. En la Plaza de la Mercel, hoy conocida, ¿no?, por el centro flamenco que hay allí, en su origen es el derribo del convento de los Mercedarios, que por cierto, antes de Plaza, después fue, a mediados de los años 50, la fábrica de gas de Cádiz y ya con Salvo Eseas es cuando se hace su derribo y se convierte en una plaza. El convento, la Plaza de la Candelaria también surge como en su origen, como el huerto y lo que luego fue el convento demolido de la Candelaria, es decir, que gracias a la desamortización y a la reutilización o al derribo de estos edificios religiosos, Cádiz va a tener, el casco antiguo de Cádiz, evidentemente, una serie de plazas de las que carecía y que le va a dar, bueno, pues una zona de esparcimiento y de ocio que antes no tenía. ¿Hubiera o no hubiera actuado Mendizaba? ¿El proceso de la desamortización hubiera sido irreversible en el siglo XIX en España? Bueno, esto ya entraríamos en el tema de la historia virtual que a mí realmente no me atrae mucho en el sentido de que hubiera ocurrido aquí, ¿no? Bueno, yo creo que desde el siglo XVIII los ilustrados españoles Jovellano hizo, por ejemplo, un famoso informe sobre la ley agraria en donde hablaba de la necesidad de que las fincas que estaban en instituciones de manos muertas, sobre todo en las religiosas, pasaran a ser expropiadas o mejor dicho, pasaran a ser cultivadas y entregadas a propietarios que las abraran con un sentido más rentabilista o productivo. Entonces, claro, lo que decían los ilustrados es lo que, en cierto modo, hará mendicaban a la tremenda. Y lo que ocurre en España no es excepcional, es decir, la consideración de que la Iglesia no tenía que ser un poder económico es algo que se da en todos los países en donde se produce un cambio liberal. También habrá desamortización en Francia con la Revolución Francesa y también habrá una desamortización en Portugal con los propios liberales. Es decir, que la tendencia era que la Iglesia cada vez más se fuera quedando con un poder espiritual y religioso más que con un poder económico. Que además se entendía que no lo hacía bien porque realmente, primero, no le preocupaba mucho la rentabilidad de su finca porque lavaba a renta a otros labradores y para el desarrollo económico de España era un lastre. Por eso, una vez que se hace la de Mendy Cabal 20 años después poseerá otra en este caso con las tierras municipales de los ayuntamientos con las tierras de propios que se llamarían porque había dos tierras las de propios que eran las que los ayuntamientos arrendaban y las tierras comunales que eran también de los ayuntamientos pero que estaban para uso y disfrute de los vecinos para que entran allí a coger leña a cazar o lo que fuera. Las que se desamortizan posteriormente son las de la de propios las que el ayuntamiento arrendaba para coger dinero para equilibrar su presupuesto municipal. De tal manera que podemos decir que este era un proceso que históricamente era imparable. ¿Se podía haber eso posteriormente? Bueno, pues esto ya repito es una historia virtual que nosotros bastante tenemos con construir la real o preocuparnos de lo que pasaría así. Eso es de los economistas que gustan los modelos contrafactuales. Tras el proceso de desamortización Bendizabal continúa su carrera política que trunca directamente y vuelve al exilio posteriormente ¿no? Que es donde acabaría sus días ¿no? Bueno, él está muy poco tiempo en el gobierno es decir, apenas nueve meses pero claro es que el cambio que produce es tan grande que su nombre ha quedado en la historia política del siglo XIX y ha quedado como una de ahora ya es menos porque este partido no existe ¿no? Pero durante el tiempo que duró el partido progresista los partidos normalmente tenían unos iconos unos símbolos y unos personajes entonces igual que por ejemplo podríamos decir que Mariana Pidena se convierte en la primera aerolínea del liberalismo español por su ejecución en la España de Fernando VII Bendizabal a pesar de su breve estancia en el gobierno bueno posteriormente también será en el año 1843 algo de tiempo alcalde de Madrid y luego volverá en el 43 también durante dos meses a ser ministro de Hacienda pero Bendizabal entra de lleno en la iconografía y en los grandes héroes del liberalismo democrático español hasta el punto de que cuando él muere en el año 1853 en Madrid su entierro se convierte en una grandísima manifestación de duelo con la asistencia de más de 8.000 personas y todo el consejo de ministros en pleno encabezado por el entonces presidente que era el conde de San Luis Luis José Sartorio que además era del partido moderado y no precisamente de los moderados en fin más democráticos porque era el que representaba un poco el moderarismo más conservador bueno pues allí va el gobierno en pleno al propio entierro de Bendizabal en 1853 y se convierte en un auténtico símbolo y de eso cuatro años después por suscripción popular del pueblo de Madrid o de los que contribuyen a ella se le hace un mausoleo en el año 57 al que se trasladan sus restos con otras dos grandes figuras del pensamiento liberal o del liberalismo español como son Arguelles y José María Calatrada que había sido presidente de uno de los gobiernos que suceden a Mendizabal y con quien Mendizabal fue por segunda vez ministro de Hacienda la figura de Mendizabal ha pesado más la facción ideológica que más el peso histórico claro porque realmente para el conservadurismo español para los ideólogos vinculados a la iglesia católica Mendizabal era un auténtico vicio de eso en sus caricaturas se insiste mucho por parte de esta prensa reaccionaria que lo critica en sus rasgos judaicos su nariz afilada aguileña su nariz aguileña de vez en cuando aparece con un rago que también se le pone desde luego se convierte en el gran enemigo y en el gran personaje a caricaturizar por toda esta prensa reaccionaria que hay en la España del siglo XIX que constantemente le van a recordar sus orígenes judíos y por eso él se cambia de apellido es decir Mendizabal es un apellido que se inventa él cuando se casa en 1812 precisamente para ocultar el de Méndez que tenía más resonancia judaica y además esa otra mentira que lo ha costado también Rabina bien en su libro es decir y además dice que su origen es de Bilbao no de Cádiz ¿por qué dice de Bilbao? porque en el siglo XIX había una tradición de que toda la gente que vivía o que procedía del país vasco tenía orígenes hidargos grandes o pocos entonces esas dos mentiras primero se inventa un apellido y en segundo lugar se inventa un origen ficticio de eso él demuestra que no quiere el apellido Mende porque en el año 1835 cuando es presidente del gobierno le pide permiso expreso a la reina para firmar los decretos con el apellido Mendizabal cosa que la reina le autoriza le voy a poner un dato por ejemplo de que el 1 de abril de 1939 cuando entraron las tropas de Franco en Madrid una de las primeras acciones que se realizó fue destruir la estatua de Mendizabal en la plaza del progreso y renombrarla como se conoce hoy en día Tirso de Molina creo que quiere decir muchas cosas ¿no? claro lo dice todo porque repito dentro de lo que llamaríamos la construcción del pensamiento reaccionario español y conservador pues la figura de Mendizabal es una de las grandes bestias negras habrá otra ¿no? posteriormente lo será Manuel Azaña Largo Caballero como hemos visto recientemente en fin cada sector ideológico tiene su filia y su fobia y habrá personajes históricos muy alabados por sus partidarios y muy rechazados y muy abominados por sus adversarios ¿no? y el caso de Mendizabal es que recorre toda la historia del siglo XIX y XX español porque repito para los sectores vinculados a la iglesia católica y a este pensamiento conservador esto de la desamortización fue para ellos una tremenda desgracia y un auténtico expolgo la desamortización para concluir todavía queda mucho por escribir de la desamortización o está todo dicho ya no queda mucho por escribir por ejemplo sería bueno hacerla sobre toda la provincia de Cádiz por ejemplo porque el estudio de la desamortización hace 30 años estaba muy de moda y se hicieron varios sobre distintas provincias españolas pero después pasa como otras cosas las modas pasan aparecen otros intereses historiográficos y hoy día pues realmente no es un tema historiográficamente privilegiado eso sí hay algunos historiadores hay un caso en Castilla-La Mancha Ángel Ramón del Valle que ha hecho un magnífico estudio en donde ha analizado por ejemplo cómo participa desamortizar de Mendizábal en su propia desamortización y cómo lo hacen también sus amigos creando una especie de red de amigos que es la que le permite a él mantenerse en el poder durante estos meses de gobierno y posteriormente entonces lo que no tiene el mismo interés que tenía antes incluso hoy sabemos por ejemplo que algunos de los estudios que en su día se realizaron los datos que proporcionan no son correctos por una razón fundamental porque en la desamortización como en grandes procedos de compraventa de tierra y de bienes como por ejemplo ha ocurrido en la Rusia post-soviética aparecen los testacerros los intermediarios que son los que ponen la cara para que compren el nombre de otro y lo que ha ocurrido en muchas provincias es que se han puesto nombres como compradores de gente que eran meros testacerros por ejemplo sabemos que mendizaba el compro pero nunca lo hizo con su nombre y sabemos las fincas que compró concretamente entonces claro hoy día sabemos que la fuente más fiable para estudiar quiénes fueron los compradores de las desamortizaciones son los registros notariales porque ahí no hay mentira ante el notario no se miente sobre quién es el propietario por eso muchos compradores de fincas desamortizadas intermediarios testacerros una vez que hacen la compra inmediatamente se van con la persona que representan y la escritura ante el notario haciendo una cesión de propiedad y eso nos demuestra que hoy día hay que revisar algunos estudios porque gente que se dieron como propietario no lo eran como tal un ejemplo yo he estudiado las propiedades de la familia Pedro Domés de Jerez de la Frontera bueno pues el 60% de las propiedades de esta gran bodega de Jerez de fincas rústicas y urbanas procedieron de bienes desamortizados pues bien el apellido Pedro Domés no aparece en ningún catálogo de compradores de fincas desamortizadas ¿qué nos dice esto? que han comprado a través de otros ¿Hubo expectativas fallidas por este proceso de desamortización en esta oportunidad por clases que esperaban un mejor reparto de la propiedad y abrió más brechas una vez que finalizó todo? Claro hubo expectativas porque ya he dicho antes que un partido que surge a partir de 1849 a la izquierda del partido progresista que es el partido demócrata que luego será el origen del republicanismo español va a incluir en su programa la expropiación o mejor dicho que las desamortizaciones que se pudieran hacer en el futuro sobre los bienes de los ayuntamientos se hicieran repartiéndoselos a pequeños propietarios y esto lo van a hacer algunos ayuntamientos liberales en la regencia de Espartero y en 1855 lo que pasa es que este proceso que sería muy largo de contar también fracasa porque algunos de estos pequeños propietarios a los que el ayuntamiento le entregó tierra en un lote para que lo pudiera trabajar por las razones que ahora aquí no podemos extendernos pues al final lo que hacen es que deciden aceptar la oferta de compradores y lo venden por eso por ejemplo en el término municipal de Medina en donde hay un grandísimo reparto de tierra de pequeños propietarios a medida del siglo XIX a finales del siglo XIX prácticamente no queda nada porque mucho la mayoría de estos pequeños propietarios han vendido sus suertes de tierra a la oligarquía terrateniente y aristocrática de Medina que son las que la tienen en su poder Para concluir don Diego Caro la figura de Juan Álvarez Mendizábal ¿va a estar en su sitio en la historia o siempre a su pesar va a ir dando el lugar según las facciones ideológicas para un lado y para otro? Hombre yo creo que si nosotros consideramos la historia como una ciencia con todos los métodos que sigue una ciencia de investigación y de rigor a Mendizábal nadie lo puede quitar de la política de la España del siglo XIX es uno de los personajes centrales porque no solamente hace la desamortización Mendizábal es también el origen del partido progresista es decir cuando se divide el liberalismo español en dos bandos los que creen en la constitución dejando al lado a los carlistas y a los acrocutistas los liberales más exaltados adquieren el nombre de progresista y este partido se llamará progresista porque ellos mismos se definen como seguidores de la política de progreso que estaba haciendo Juan Mendizábal por eso es un personaje clave porque además de hacer una desamortización sus partidarios son el origen el núcleo fundacional del que será el gran partido de la izquierda española del siglo XIX hasta que aparece el republicanismo es decir el partido que recorre la historia de España desde 1840 con la regencia de Espartero hasta la revolución del 68 y la primera república eso es un lugar que nadie que quiera estudiar la historia de España con rigor puede obviar por tanto es un personaje clave repito a pesar de su breve estancia en el gobierno pero por la incidencia que tiene las políticas que adopta Don Diego Caro catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Cádiz nos ha ilustrado muchísimo sobre la figura histórica de Juan Álvarez de Mendizábal muchas gracias por acudir a Onda Cádiz Televisión y le esperamos nuevamente Muy bien gracias a vosotros un placer Pues ya lo han oído todos ustedes hemos sin duda tratado y profundizado sobre la figura de este gaditano de Cádiz capital Juan Álvarez de Mendizábal nosotros les esperamos aquí en Onda Cádiz Televisión será en Zona Historia hasta la próxima semana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!